Roberto Rojo, director del planetario Sayab de Playa del Carmen, explica en el marco del mes de los tiburones y las rayas que la mayoría de los tiburones no mastican lo que comen, se lo tragan todo en grandes pedazos. Los dientes están dispuestos en filas. Cuando un diente de tiburón se daña o se pierde, es reemplazado por otro. Los dientes de los tiburones se encuentran incrustados en las encías y no directamente en la mandíbula como se podría esperar. Otra de las características de la dentadura de los tiburones es el hecho de que los dientes son reemplazados a lo largo de toda su vida. Se cree que los tiburones pueden mudar hasta 30.000 dientes a lo largo de su existencia y estos suelen crecer en un periodo de 10 horas aproximadamente. Los dientes de los tiburones crecen en hileras y algunas especies pueden tener 5 o más hileras de dientes con 30 cada una. Es difícil contabilizar el número de piezas ya que los tiburones los mudan constantemente.